Vinimos anoche a participar del festival del Mahalambo y la verdad que Dardo y Turria me había hablado mucho y quería que vengamos a hacer una visita a este hotel El Inmigrante, una inversión que me ha quedado maravillado. Tuve la oportunidad de decirse lo en privado hace un rato a la propietaria. Realmente creo que la ciudad de Belville tiene que agradecerle porque este tipo de inversiones son un puntapié inicial para animarse a otras cosas en esta ciudad. Invitan a más inversión, a desarrollar un polo gastronómico. Me parece que, insisto, es un puntapié inicial para pensar en otras cosas. Importante para que se pueda difundir esto a través de la agencia. Sin lugar a dudas. Bueno, hoy ya nos hemos conocido con el intendente, bueno, con Dardo trabajamos hace muchos años, con la propietaria me parece que hay que sumar a más actores de la hotelería y de la gastronomía local y algunas actividades conexas que pueden surgir y que pueden ser un atractivo. El intendente me ha hablado ya de un calendario que están elaborando y es una forma de empezar a organizarse para tener una oferta que a lo mejor Belville no la ha tenido. Y, insisto, el turismo no tiene límites. Simplemente hay que animarse. No alcanza con que se anime el intendente, no alcanza con que se anime la señora. Acá hay que sumar a todo el mundo empresarial de Belville para empezar. Son procesos lentos, continuos, pero hay que animarse. Yo pongo como ejemplo lo de Villa Madri. Villa Madri es una ciudad netamente agroindustrial y empezó a pensar en el turismo, creó un ente dedicado al turismo y hoy está incorporada a pleno la agenda de la provincia. No solo por el festival, que es un gran festival, sino porque se animaron a generar a lo largo del año. Se mejoró la lotería que estaba, hubo una inversión grande, vino otra. Y eso se puede. No hay límites para esto. ¿Cómo se suma el ministerio para apoyar este tipo de emprendimiento? Nuestra principal actividad es promocionar y traer capacitación. Pero, insisto, tampoco hay límites. Hay que ponerse a ver. Lo que nosotros necesitamos es una comunidad organizada para que realmente valga la pena el esfuerzo. Esto es importantísimo y es un elemento de tracción importante, esta inversión. De verdad, uno conoce todo el territorio y lograr que sean estas cosas no es fácil. Ustedes ya la tienen. Es como un sacudón para que esta posibilidad de generar turismo en Belville se despierte. La titular del emprendimiento, Lorena Lescano, mostró su satisfacción por esta visita. La verdad que estamos contentos de haberlo recibido a él, al intendente. Bueno, es mostrarle a Belville nuevamente que tienen un lugar para venir a comer, a conocer. Y bueno, que hemos hecho una inversión y un esfuerzo grande. Y bueno, nada, eso. A la visita de Bañuelos también se refirió el intendente Carlos Briner. El agradecimiento profundo al gobierno de la provincia que siempre está presente en cada evento importante de Belville. Lo cual no hace otra cosa que hablar de que uno está tratando de ligar y de unir lazos. Nada menos que, como decía Julio, en este tema como es el turismo, donde nosotros podemos nutrirnos mucho de vuestra experiencia, ya que la provincia de Córdoba es una, si no la más exitosa del país y pionera en esto. Así que realmente un orgullo, nuevamente felicitar aquí a la familia desde que iniciaron el hotel y tuvimos la oportunidad de inaugurarlo juntos. Y como dice él, seguir contagiando. Nosotros tenemos el calendario cultural en marcha, por supuesto en bruto, porque fue el primer año de gestión. Y ahora con las instituciones vamos a empezar a pulirlo para hacerlo más organizado, de manera que lo que es plazas hoteleras, gastronomía y fines de semana importantes se utilicen más conveniente y eficientemente en beneficio del progreso de la región. Y estamos en una muy buena relación con el centro comercial y sobre todo con la industria para ver si logramos un segundo emprendimiento de este tipo.